¿Qué amor puedo encontrar si me sigues maltratando? ¿Qué amor puedo encontrar si tú no estás? ¿Qué amor puedo encontrar si me sigues maltratando? ¿Qué amor puedo encontrar si tú no estás? Hola Pepe, ¿qué te trae por acá? Peter, tú eres mi patatita y te lo puedo contar. ¿Ha pasado algo? Ha llegado el momento, Peter. ¿El momento? Sé que Leonardo ha desaparecido y como el que se va a Barranco pierde su banco. Vengo a atrasarlo pues, total. Él me atrasó primero a mí, así que ojo por ojo, diente por diente. Pepe, resulta que... Ya, ya sé lo que me vas a decir, Peter, ya sé, ya sé, ya sé. Que te estás ilusionando, que Leonardo haya desaparecido no significa que Isabela te vaya a hacer caso, que Isabela está deprimida y seguro no va a querer nada contigo. Soy consciente de todo eso, Peter, soy consciente de todo eso. Pero ahora estoy dispuesto a luchar, Peter. Estoy dispuesto a todo. Y si hoy no me hace caso, mañana insistiré hasta conseguirlo. Es mi oportunidad, Peter, y no me voy a rendir. Esta vez no me voy a rendir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Leo! ¡Te estaba esperando tanto! ¡Es que no es! ¡Ah, cosita, mi cosita! No te quiero dejar de besar, venga, venga. Eso es lo que te quería decir, Pepe. El señor Leonardo acaba de regresar. Lo siento, Pepe. No te preocupes, Peter. Así es el fútbol, ¿no? A veces se pierde. Caballero, ya tendré mi revancha. Peter, ¿tienes Foch? Sí, señor Leonardo. Pero que sea light. ¿Y tú? ¿Qué haces acá? Venía a devolverle a Peter un billetito que me prestó. Gracias, Peter. ¿Te pasaste? Ah, si no, te preocupes. Con confianza, no más. ¡Hey, Pepe! ¿Cómo andas? Ay, bien. ¿Qué tal? Oye, a ver cuando nos tomamos unas chelitas. Acabo de regresar de viaje. ¿Leo? ¿Qué te he dicho? Ah, no tiene nada de malo, mi amor. Eh, bueno, no quiero discutir. Estábamos recuperando el tiempo perdido hasta que alguien interrumpió. Ay, cosita, no seas así. Pepe solamente ha venido a pagar su deuda con Peter porque él es una persona muy responsable, ¿no es así? Sí, claro. Ah, qué bueno. Oye, ¿estás todo arreglado? ¿A dónde te vas, campeón? Voy a salir con una flequita. Una huachafita, seguro. No, no, no. Es una chica bien bacán. Recién nos estamos conociendo, pero parece que la cosa va en serio. Caramba, qué gusto, compadre. Ay, ya basta, Leo. Nos estamos demorando mucho y se nos van a ir las ganas de jugar. Tranquila, cosita, que yo sé cómo devolvértelas. Y ahora, prepárate porque voy por el fush y no voy a tener piedad esta vez. Pepe, lo siento yo. No tienes que decirme nada, compadre. Ya sé cómo es la cosa, Leo. Total. Una raya más al tigre. No veas. Pepe, tus flores. Bótalas. Ya no me sirven. Pobre Pepe. Yo sé lo que es sufrir por un amor imposible. Lo que tiene que hacer es encontrar otra chica, así como... Yo encontré a Yolanda. Por cierto, tengo que amistarme con ella. ¿Y para qué voy a botar estas flores? Si le puedo dar un buen uso. ¿Aló, aló? ¿Aló, Yolanda? No contesta. Igual tengo que encontrarla. Te he perdido una vez más, Isabelita. No has perdido nada. No has perdido nada de talento, mi Leo. ¡Papá! Te amo. Y yo a ti. ¡Por qué! ¡Papá! ¡Por qué! ¡iend Depائ. ¿Por qué? ¡Por qué!